A todos amigos, buenas tardes, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Comenzamos este 2020, no es el tiempo, es el año nada más, así que bueno, es un gusto nuevamente saludarlos. Aquí estaremos y estamos vivos por hoy, mañana no sabemos, como dirán por ahí, pero mientras tanto, tengo mi primera invitada de este año, la saludo con mucho gusto. Está desde el puerto, el puerto Jarocho, Veracruz, Veracruzana, 100%, ella es Jimena Vázquez, modelo, pero además, siempre muy enfocada en cuidarse, en hacer el deporte y la saludo con mucho gusto. Jimena, gracias por tomar la llamada, feliz año, por cierto. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Armando. Muy bien, gracias, muy gracias, encantado obviamente de tenerte en este espacio. Sé que traes el confeti, mis fuentes me informan que todavía traes ahí toda la fiesta y no nos invitan hasta el puerto, pero no, no te creas, es broma, es broma. Pero aquí estamos, aquí estamos con el mejor humor de platicar contigo acerca de tu historia deportiva, que me lleva a lo siguiente, que es, yo me di cuenta de algo, me di cuenta de algo, Jimena, y dirás, oye, qué chismoso es este señor, ¿no? Ya sientes el señor. Pero en lo personal creo que me di cuenta que estás muy bien cuidada, con todo el respeto evidentemente, pero que le has dado mucho énfasis en el deporte, entonces me gustaría saber cómo se dio a ese origen o ese interés por estar activa. Pues sí, chica, sí, me cuido mucho. ¿Cuál es el interés? Pues yo creo que antes haber sido muy gordita. El cuidarme mucho para mí es muy importante. Y más si tuvieras yo creo que mucho o poco o no, yo creo que pues es la satisfacción, ¿no? De llegar a un resultado, de llegar a un lugar que tal vez pues no nos hubiéramos imaginado, no te hubieras imaginado del todo, pero que hoy por hoy, bueno, pues poco a poco creo que siempre buscas tu mejor versión, ¿no? Definitivamente al margen de la industria a la cual perteneces, que reitero, hice mi tarea, que estás en el modelaje, por supuesto, que más allá de la imagen, bueno, la imagen sí es una parte, pero lo otro es sentirse plena, sentirse feliz, y creo que eso es algo que también te has enfocado en estos últimos años. Claro, el caro segura de sí misma es muy importante también para el modelaje y todo eso. Y pues, todo eso ya va agarrado de la mano. ¿Qué tan de la mano? A ver, cuéntame eso. O sea, que si algún día vienes a Monterrey y te dicen, vamos a comer cabrito, ¿lo vas a rechazar? Es curiosidad, ¿eh? No quiere decir que lo estamos haciendo, pero hay que preguntar. No, hombre, no, al contrario, me encanta el cabrito. ¡Qué cabrito, eh! ¡Qué cabrito! Digo, perdón, que bueno es el cabrito, sí, por cierto, es una de mis creativas favoritas, es la gastronomía neoleonesa que tenemos por estos lados. Pero, bueno, sí, yo creo que la parte esta, y tratando de englobar, es, yo creo que relajarnos un poquito, disfrutar también la vida, definitivamente, sin castigarnos al grado de, pues, no poder, vamos, disfrutar aquellos placeres de la vida, que es comer, precisamente. Y es algo muy esencial, pero, pues, también hay que saber elegir y tratar de tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Así es. Ahora bien, y solamente para finalizar, porque sé que, pues, por ahí te estás preparando, te has ido preparando para este año, que recién comienza, no hemos hecho gran cosa todavía, pero, pues, algún proyecto que tú tengas y que obviamente nos quieras compartir, por favor, y también, pues, una red social en la cual la gente te pueda localizar. Pues, pues, mira, algún proyecto, pues, tengo varios esfuerzos, este año vienen muchas cosas buenas para mi vida, pero, uno de mis proyectos que vienen en puerta es, este, el carnaval, creo que voy a salir en el paseo, también me tengo que preparar para eso, para darle a mis seguidores una buena imagen al verlo. Muy bien. Sesiones de fotos, más sesiones de fotos en la inserida, en ropa, en todo, sacones, hasta el 100. Claro que sí. Y la red social, ¿en cuál estás? A ver, recuérdanos, para que la gente te empiece a seguir. En Instagram, mi red social es Jimena Vázquez Oficial y también Jimena Vázquez Dorel. Perfecto. Tengo dos en Instagram. Porque dos no es ninguna y aquí es prueba de ello, así que, bueno, síganla en ambas cuentas. Soñar no cuesta nada, pero síganla, por favor. Así que, gracias Jimena de antemano por este tiempo, por estos minutos. Un fuerte abrazo hasta Veracruz y un servidor al mando 23. No se despide, porque todavía seguimos vivos y les vamos a traer lo mejor hoy y siempre. Así que, muchas gracias. Feliz año a todos los de Monterrey.